Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Meddem y Afra Saracolu, una de las parejas más queridas del mundo de las revistas, rompieron a llorar con la canción que sonaba en un convite, cuando aún no se habían recuperado del todo de la dolorosa pérdida que habían sufrido en los últimos meses. Estos emotivos momentos de la pareja dejaron una profunda impresión entre los participantes de la velada. La pareja, que asistió a un acto benéfico la semana pasada, parecía bastante alegre y feliz durante todo el evento. La pareja, que se hizo fotos con sus fans y llamó la atención con su actitud sincera, vivió de repente el momento más triste del ambiente. Una canción que sonó esa noche hizo que Meddem y Afra recordaran a su bebé perdido. Se supo que la canción que sonaba era una de las que más escuchaba la pareja y que solían cantar juntos cuando esperaban un bebé. Esta canción representaba los sueños que tenían para su bebé y la felicidad que estaban experimentando. Sin embargo, tras la pérdida, la canción se convirtió en un recuerdo doloroso para ambos. En cuanto se oyeron las primeras notas de la canción, a Afra se le llenaron los ojos, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Meddem abrazó a su mujer e intentó consolarla. Los invitados a la velada contemplaron este momento de la pareja en silencio y con gran respeto. A continuación, Meddem expresó sus sentimientos con las siguientes palabras. Esa canción es un símbolo de felicidad y al mismo tiempo el mayor dolor para nosotros. No pudimos contenernos cuando lo oímos. El incidente se convirtió en poco tiempo en un tema candente en las redes sociales. Los fans de la pareja les enviaron mensajes de apoyo y afirmaron que estaban de su lado. Es muy triste veros así, pero creemos que juntos superaréis este dolor, fueron muchos los comentarios. Un día después del suceso, Afra Saracolu dijo lo siguiente en una publicación en su cuenta de las redes sociales. La vida a veces nos pone las pruebas más difíciles. Pero creo que podemos superarlo todo con amor y paciencia. Fue duro escuchar esa canción, pero también fue un buen recordatorio para nosotros, nunca olvidaremos lo cariñosa familia que somos. Aunque Meddem no hizo ninguna declaración en las redes sociales, apoyó a su mujer dándole me gusta a su publicación. El amor y el apoyo mutuo de la pareja en estos momentos difíciles fue elogiado por sus seguidores. Este emotivo acontecimiento se consideró parte del proceso de la pareja para aferrarse de nuevo a la vida. Afra y Med expresaron su esperanza de mantener siempre vivo el recuerdo de su bebé perdido y de ser una familia más fuerte en el futuro. Tras este emotivo proceso, se supo que la pareja participará en una campaña benéfica e iniciará un nuevo proyecto de donación en memoria de su bebé perdido. Con esta iniciativa, se afirma que pretenden apoyar a familias que experimentan un dolor similar. Este momento vivido por Afra y Med fue recordado como uno de los mejores ejemplos de amor, dolor y solidaridad en el mundo de las revistas. La devoción mutua de la pareja en este proceso aumentó aún más el amor de sus fans hacia ellos. Med y Afra, que consiguieron mantenerse fuertes juntos a pesar de todo el dolor que experimentaron, parecen llevar este momento de sus vidas como un recuerdo inolvidable tanto para ellos como para sus fans. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.